Bienvenidos a Calidad Ganadera. Estamos compartiendo con todos ustedes una nueva edición de este programa para llegar, esta vez con un resumen de lo que dejó la Expo Internacional 2022, realizada en Mariano Roque Alonso. Sin duda la ganadería estuvo de fiesta, las pistas estuvieron colmadas de animales por supuesto y nosotros queremos compartir los mejores momentos y por supuesto también queremos compartir el testimonio de los referentes del sector ganadero. La Expo Feria Internacional 2022 fue todo un éxito también para el sector ganadero. Las pistas se llenaron de excelente calidad y los productores pudieron hacer buenos negocios en los remates ganaderos, incluso con precios de ventas que superaron todos los registros históricos. Tras dos años de pausa por la pandemia, la Expo volvió con toda su magnitud con presencia del público en general y se abrieron los portones para que los mejores ejemplares de cada raza y especie pudieran participar de la muestra ferial. Durante la habilitación oficial de la 39ª Exposición Internacional de Ganadería y la 76ª Exposición Nacional de Ganadería en un acto que se realizó en la pista de admisión Alberto Oca de la ARP, ya se pudo ver el nivel genético de los animales. Felicitar nuevamente a toda esa actividad gremial en hacer posible una expo, una expo donde realmente tanto el servicio, el sector público extrañaba y obviamente son pasos importantes para olvidar, olvidar esa pandemia que mencionaba el doctor, el doctor Gilbert. Antes, también me gustaría felicitar a todos los caballeros, a todos los expositores, a todas las diferentes razas que estuvieron trabajando durante esta pandemia. A los amigos de la prensa, mañana nos gustaría que enfoquemos nuestras cámaras hacia atrás, hacia los productores, hacia los animales y que ellos realmente sean las estrellas estas dos semanas. Estas dos semanas donde veíamos que estamos realmente cargados de muchísimas actividades, tanto en nuestro stand como en las diferentes actividades que vamos a hacer. No puedo no dejar de mencionar y agradecer y felicitar nuevamente, el martes estamos lanzando oficialmente un trabajo que comenzó allá por el marzo del 2020 y terminó el mes pasado ya la nueva tipificación paraguaya, que después de casi 20 años, que después de casi 20 años, Paraguay va a tener su primera tipificación. Decía en el último congreso de Labrango, que espero que esta tipificación sea el puntapié inicial de esa padronización de nuestra producción, también de alinear objetivos en conjunto con la industria para poder tener esa mejora continua. Así que a los productores, siéntanse seguros que el proceso fue lo sumamente transparente. Se preparó un equipo transversal representado por la Asociación Rural del Paraguay, diferentes gremios, la academia, la industria, las diferentes certificaciones. Hoy tenemos un producto muy, muy homogéneo, muy práctico, un producto bien adaptable a nuestra realidad, a nuestro, a nuestro también, a nuestro performance industrial. Así que está muy contento. También me gustaría mencionarle, mañana estamos iniciando nuevamente la auditoría de los Estados Unidos de América. En 15 años, la última vez que vinieron fue hace 15 años. En estos últimos 8 meses es la segunda vez que están viniendo. Así que ese sueño, ese objetivo transversal, público-privado, cada vez está mucho más cerca. Nuevamente reiteramos nuestro compromiso. Invitamos a seguir trabajando juntos. El trabajo con la Asociación Rural del Paraguay sigue siendo muy bueno. Los objetivos están alineados. Eso es súper importante. Están alineados. Algunas veces entramos dentro del conflicto de intereses por la velocidad de la implementación. Pero por eso, sobre todo, queremos hacer lo mismo y queremos dejar nuevas políticas públicas en nuestro país. Esa política pública que también trabajamos casi dos años en el borrador de ley que crea el sistema de identificación animal del Paraguay, hoy ya está en el Congreso este proyecto de ley y esperemos acá con el presidente Gallo usar estas dos semanas para poder pedirle a los diferentes legisladores la aprobación lo más rápido posible. No podemos tampoco decir inmediata porque sabemos que el trámite burocrático público lleva un poco más de tiempo. Pero por sobre todo, el objetivo se cumplió en presentar dicha ley. Muy contentos con eso y vemos nuestros números reflejan la actividad y la importancia económica de esta actividad empleando directamente a más de 700.000 paraguayos. Desde el CENAXA nuevamente reafirmamos nuestro compromiso en seguir trabajando para poder dejar una mejor ganadería, una ganadería mucho más eficiente, mucho más social y ambientalmente amigable con el ambiente. Muchas gracias. La Expo exhibió lo mejor de la ganadería paraguaya, el trabajo de los productores y el avance genético que posibilita que hoy la carne paraguaya sea un orgullo nacional. Pedro Galli Romagnac, presidente de la ARP, destacó que por la pista de admisión pasaron 1.422 animales de 317 expositores diferentes y estos números demuestran que los caballeros no pararon en la pausa por la pandemia y siguieron trabajando para presentar esta altísima calidad genética. Tenemos también en esta exposición algunas novedades, entre ellas considero la más importante tanto por la cantidad de animales presentados y por el realce del evento que es el Congreso Mundial de la raza Brahma, que va a ser un acontecimiento que le va a dar mucho más brillo a esta última edición de la Expo Ganadera. También tenemos novedades en cuanto a incorporación de nuevas razas como la Belmont Red, que viene como una oferta más genética para el mejoramiento de nuestro ganado, junto con las otras razas que tanto han colaborado para mejorar la calidad del ganado en los últimos años. Así que no queda más que felicitarles a los cabañeros que están trabajando diariamente mucho antes, mucho antes de este día para tener estos animales de primera, estos animales que son el orgullo de nuestra ganadería. Son ellos los que realizan el día a día del trabajo y esta es la oportunidad que puedan mostrar el fruto de su trabajo y se puedan difundir todos los avances que hemos tenido de materia genética para poder transmitir, para poder transferir al resto de la ganadería paraguaya. Así que seguir creciendo en calidad y cantidad para que nuestra oferta exportable sea cada vez más atractiva, que podamos darle el estímulo suficiente al sector industrial para asentar más inversiones y seguir abriendo nuevos y mejores mercados para que los productores reciban el precio justo y con reciprocidad al esfuerzo que están desempeñando. Así que muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco por el gran esfuerzo también realizado al presidente de la CCE y vicepresidente segundo de la Rural, porque esta es una tarea bastante difícil y la organización lleva bastante más tiempo que estos días que podemos juntarnos. Esta organización comienza mucho antes. Felicito al coordinador general de la Expo, Carlos Acevedo, por el atrevimiento de haber realizado este evento en un momento donde eran decisiones históricas, difíciles, de hierro, porque estábamos en el peor momento sanitario y nadie apostaba un centavo por llevar adelante un evento de esta magnitud. Pero acá estamos. Al paraguayo cuando se le desafía parece que se pone con una actitud mucho más fuerte, es delicosa y le gusta enfrentar los grandes desafíos. Y acá estamos con una de las expo que creemos que va a ser la más linda, la más brillante de las últimas que hemos tenido. Y esto es gracias a todos los colaboradores, los presidentes de las asociaciones que hacen posible que se presenten sus animales, que tengan cada uno su propia organización para poder llevar a la gente en pocos días un evento de esta magnitud. Así que muchas gracias a todos, muchas felicitaciones y un verdadero orgullo que lo tengamos nuevamente en el campus de la Asociación Rural del Paraguay, en especial a este recinto que lleva el nombre de mi profesor Alberto Oca Obara. Muchas gracias. La expo de nuevo se convirtió el canal más importante de comercialización de genética y quedó demostrado que el productor sigue invirtiendo y apostando por el mejoramiento de la ganadería nacional. Esto representa para nosotros dentro del sector ganadero vestirse de gala, llevar, mostrar, compartir y motivar a los productores, a los cabañeros a seguir trabajando, a seguir invirtiendo. Acá detrás de toda esta muestra que vemos hay mucha inversión, hay mucho trabajo, mucha mano de obra, profesionales, cabañeros, personales que se ilusionan por un año para volver a esta expo. Así es que eso nosotros lo sabemos y acompañamos como tiene que ser, el gobierno valora, desde el inicio de este gobierno se valora lo que aporta la ganadería al país, lo que aporta en materia también de mano de obra, de trabajo, de marketing, país. El país hoy se conoce ya no solamente por sus características, sino también principalmente por la calidad de la carne que puede llegar a ofrecer Paraguay. Así es que también tenemos nosotros acompañando todo esto con todo lo que hace a la sostenibilidad, energía sostenible, áreas reservadas que son también acompañadas por la ganadería, donde la biodiversidad aumenta y todo este empuje que tiene la ganadería desde esa óptica también gracias a las cooperaciones internacionales se va conociendo a nivel internacional y este es el momento en donde varias delegaciones llegan a ver, a mirar, a compartir y ver todo el avance genético, el avance también que se tiene en materia de potencial productivo. Así es que es vestirnos de gala, por decirlo de una manera. El país diversificado ofrece alternativas cuando un rubro la está pasando mal, el otro rubro va a apoyar al país y de esta manera que esa salud financiera, esa salud económica del país continúe, entonces la ganadería ha aportado, así como decís, y trae motivación. Hoy en día tenemos en puerta el día de mañana una auditoría importante, un examen importante para el servicio veterinario oficial, para el ministerio, vamos a estar ya tempranas horas trabajando con ellos, así es que todo esto hace a un ambiente en el cual el productor necesitaba esta motivación, porque la motivación finalmente es algo sumamente importante dentro de un país, es por eso nuestra presencia como gobierno, que vamos a seguir acompañando esta expo, vamos a estar trayendo a esas delegaciones también internacionales que llegan para que vean, para que compartan con nuestra gente, para que conozcan nuestro país en una vidriera tan importante y tan linda como es la expo y esperemos que este tiempo como hoy, este lindo día nos acompañe también. Indudablemente que la sequía, la última sequía, y anteriormente recordaremos años, hace unos años, dos, tres años atrás también, las quemazones en gran manitú que afectaron también los pastizales, ha afectado a nuestra población ganadera. No obstante, se ha recuperado esto con las últimas lluvias, actualmente se está empezando otra vez a sentir el rigor del invierno y la sequía en la zona norte, en la zona donde se está necesitando también, se está esperando más bien con ansias también una lluvia importante. Todo esto hace y pone de muestra de que el trabajo en el campo es dependiente también del clima, el trabajo necesita de gente que esté motivada y con estas muestras se puede también analizar cómo se puede minimizar esto. Hay cientos de capacitaciones dentro de este marco de la expo para los alumnos, para los estudiantes profesionales y eso realmente es importante, poder ir siendo cada vez más adaptados a todos estos rigores con reservas de, digamos, de forraje, con reservas de agua. Se han invertido en muchas tecnologías extranjeras que permiten, por ejemplo, zonas áridas como el Chaco poder desarrollarse, poder desarrollar una ganadería con una seguridad de una reserva de agua también. Así es que todas esas tecnologías llegan y muchas de esas llegaron en el marco también de esta expo. Sabemos que van a haber disertantes de alto nivel en la expo, así es que todo esto es para nosotros un motivo como gobierno de acompañar y de apuntalar esta expo. De hecho, varias empresas del gobierno están también brindando sus servicios, servicios de internet como otros servicios. Así es que, como decís, nosotros sabemos y estamos conscientes de que todas estas adversidades climáticas disminuyen las posibilidades de ganancia de las empresas ganaderas y también alentamos a que, como es histórico, esto es algo cíclico y van a venir tiempos mejores y van a venir tiempos también nuevamente de vaca gorda, como se dice. En otro momento, el viceministro de ganadería, Marcelo González, señaló que prosigue el trabajo conjunto entre los sectores público y privado a fin de expandir la buena genética a todos los eslabones de la producción pecuaria. Muchas veces nos hacemos conocer todo lo que es la parte de responsabilidad social que tiene la Asociación Rural de Paraguay, sus incorporadas, las asociaciones. El viceministerio recibe las donaciones de pajuelas de estos toros mejorados y con eso implementa un programa de aumento de la tasa de procreo que lleva, primeramente, un ordenamiento de manejo, segundo, unos conceptos profesionales, alimentación con sales minerales, reservas de forraje y como motivación o como premio, llevamos la inseminación a tiempo fijo a través de profesionales con todos nuestros equipos de última tecnología como ser ecógrafos, termos de inseminación, set de hormonas y complementamos con esa genética que recibimos de las incorporadas, de las asociaciones como todos los que son superiores, mejoradores para llevar y derramar también esa genética en manos de los pequeños y medianos productores que, como decís, es una cadena muy diversificada, tiene un eslabón. Aproximadamente entre productores que tienen hasta 100 cabezas tenemos más de 120.000 productores y los que tienen hasta de 100 a 1.000 cabezas tenemos aproximadamente también entre 20 a 22.000 productores así es que es importante ese sector que nosotros estamos dando un apoyo no obstante, esperamos también construir mayores políticas que puedan hacer que entre el sector público y el sector privado podamos llevar eso no obstante, la población paraguaya está consumiendo aproximadamente el 30% de lo que produce el Paraguay y esa producción de la cual somos nosotros partícipes como mercado interno viene de esa producción familiar y esa producción familiar es la que tenemos que apoyar porque da trabajo a los vecinos, da trabajo, permite que esas familias puedan ir a estudiar puedan desarrollarse también como personas dentro de las compañías rurales y brindar esa carne en esas compañías rurales también entonces es realmente muy importante destacar también que la ganadería en este sector tiene un fuerte impacto cabe destacar que en la Expo 2022 se realizó también el Congreso Mundial Brahman algo inédito para la raza en el país y 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 La 39ª Exposición Internacional de Ganadería y la 76ª Exposición Nacional de Ganadería reunió a profesionales locales y extranjeros. Una de las tareas realizadas durante el evento fue la medición de carcasa, donde pudieron comprobar la calidad carnicera de los animales. Yo soy José Volpe y conformamos con el Dr. Javier Gattoni, la empresa que se llama Beef Data, empresa especializada en el mejoramiento genético para la calidad de la carne. Bueno, estuvimos evaluando a todos los animales que van a participar en pista, en el juzgamiento de animales a bozal. Sí, animales muy, realmente hay una fila muy imponente. El anelor realmente viene año a año avanzando mucho en términos sobre todo de calidad de carne. Y bueno, por lo que pudimos ver hoy, hay animales muy prometedores en términos de mérito de carcasa. Ingeniero, en ese sentido, estos datos que ustedes obtienen aquí durante el trabajo de ecografía, ¿estos van a planilla después para que el jurado también tenga en cuenta a la hora de hacer su tarea de jugamiento? Así mismo, esto va a la planilla técnica, donde ahí están las demás informaciones del animal, como ser el peso, la circunstancia total, si es hembra, si está preñada, cuántos meses, y así. Ingeniero, mencionó algo bastante importante, el trabajo que viene realizando la raza Nelor, en específico una raza biotipo que es, en el acto nacional, es mayoritario, y sin embargo se le conocía, no precisamente por su calidad de carne, pero de un tiempo para acá, en estos últimos años, se ha trabajado mucho en cuanto a la calidad de la raza Nelor. Así mismo, bueno, hay razas para todo, y yo creo que hay razas que tienen una facilidad mucho más fácil, una facilidad para la redundancia de posición de grasa, que es lo que le da la calidad de la carne, pero habiendo razas con mayor dificultad, también se pueden encontrar dentro de cada raza líneas de padres que aportan la calidad de la carne, ¿verdad? Hoy con la selección, haciendo evaluaciones a grandes rasgos, buscando individuos con estas características, y haciendo una presión de selección, se puede conseguir fácilmente una buena calidad de carne, encontrando esa línea, ¿verdad? Y esto justamente sirve para esto, para hacer una selección, independientemente del trabajo, sea con usted o con nuestra empresa, la Asociación Nelor ya vino trabajando con esto, y esto ayuda para ir seleccionando los ejemplares que muestran mayor índice de calidad. Así mismo, así mismo, la Asociación Nelor es una raza que, bueno, esta no es la primera vez que hace, inclusive creo que la primera vez que hicieron fue hace unos 25 años, no sé si en una exposición, pero sí, varios criadores ya venían haciendo selección con esta herramienta, y bueno, hoy están apostando cada vez más para medir estas características, y se están encontrando animales que no tienen nada que envidiarle a los animales de la región, ¿verdad? En Paraguay hoy tenemos, como vos mencionaste, el 60-70% de la faena del Paraguay viene proveniente de animales ceboinos, y todos sabemos que Paraguay tiene una excelente calidad de carne, eso lo ha demostrado, y bueno, la raza Nelor es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Por último, ingeniero, algo más didáctico para los televidentes, nosotros estuvimos viendo desde lejos y haciendo algunas imágenes, ¿qué específicamente, o sea, en qué parte de la fisionomía del ejemplar, ustedes miran y si es más de una parte lo que controlan con la ultrasonografía? Bueno, básicamente lo que hacemos es sacamos cuatro informaciones en tres secciones anatómicas del animal, la primera es la grasa del cuadril o grasa de cadera que se toma en el cuarto trasero, entre el músculo bíceps femoral y el glúteo medio, ahí se mide la grasa subcutánea en esa sección, ¿verdad? Esa es la primera medida que colectamos de grasa subcutánea, la segunda es sobre el músculo longísimo dorsal, en la intersección de la décimo, segunda, tercera, décimo, primera, segunda y terceras costillas, se saca la grasa intramuscular, la grasa dorsal en la intersección de la décimo, tercera y décimo, segunda costilla, también el área de ojo bíceps en la misma sección, y bueno, básicamente esas cuatro informaciones son las que colectamos, las cuales tienen una implicancia y una correlación positiva, tanto con lo que es precocidad sexual en hembras y precocidad de terminación en machos y rendimiento de cortes minoristas, ¿verdad? Por decirte, un animal que encontramos que es bueno o tiene unas depths positivas de grasa de cobertura, sea dorsal o de cuadril, esa característica tiene una correlación positiva con la precocidad sexual en hembras, si yo estoy usando un animal, incorporando eso a mi rodeo, mi siguiente generación va a ser mucho más susceptible a yo poder entorarla más temprano, a la vaquilla empezar a servirla a los 14 meses con mayor facilidad, ¿verdad? ¿Y eso es heredable? Eso es altamente hereditario, bueno, tiene moderada, alta heredabilidad, 0.45, y eso hoy se ve, es muy rápido ese cambio cuando uno realmente va midiendo y va seleccionando. Isario Camilo Neto fue otro de los profesionales que participó de la edición 2022 de la Expo. El profesional vino de Brasil para juzgar animales de la raza Nelor e impartir algunas charlas principalmente a productores jóvenes. Para mí fue una satisfacción, una alegría muy grande ver al Paraguay, por la segunda vez trabajar como jurado, tanto en los animales de bursal, hicimos ontem aquí una charla excepcional con más de 200 personas y tuvimos un feedback muy bueno de todos los que aquí estaban y de algunas personas que assistieron. Y hoy no más fue diferente de lo que nos tuvimos en los días anteriores. Hoy nos encontramos aquí reprodutores de mucha calidad, nos encontramos aquí matrizes de mucha calidad y un trabajo que está siendo muy bien conduzido por los propietarios, por los ganaderos aquí del Paraguay, en la raza Nelor. El Brasil es un país muy apasionado por los Ebu, principalmente por el Nelor. Nos costumamos decir que es nuestra raza madre, debido al tiempo de selección y la cantidad de animales que tenemos. Hoy tenemos un rebanio aproximadamente de 218 millones de cabezas, siendo que 80% o más tiene sangre zebuíno. Y de esos 80% o más, más de 80% o sangre es Nelor. Y tú ven en un país que es vizio nuestro, donde encontramos una genética que también utilizamos en Brasil, pero que con un direccionamiento 100% para la funcionalidad, eso es una gratificación muy grande, porque lo que ustedes están haciendo aquí, nosotros estamos haciendo en el campo y intentando llevar a las feiras. Nosotros tenemos la exposición de genética ahora en Uberaba, que es la mayor exposición de genética zebuínas del mundo, pero nosotros estamos intentando hacer con que nuestro gado de brússal también llegue al punto donde ustedes están. Lo que ustedes están determinando, que es la funcionalidad, que es la precocidad en acabamiento de carcaza, la precocidad sexual de las fêmeas, de los machos, porque la pecuaria tiene que ser funcional. Para tener rentabilidad, tiene que tener funcionalidad, si no, no tiene por qué permanecer en la actividad. Y aquí en Paraguay, ustedes están en un buen camino, no es porque yo estoy aquí no, pero ustedes están direccionando muchísimo bien a pecuaria, o zebu, o nelore de ustedes. No entanto, que hay varios animales que pasaron aquí, o los tres últimos que nos hicimos a premiação, que con certeza serían los mejores también en Brasil. Entonces, está muy próximo, porque la genética es la misma, solo que ustedes entenderon con una rapidez muy grande lo que debe ser hecho. Voy a dar un ejemplo. Nos somos hoy, el Brasil, el mayor exportador de carne del planeta. Tenemos en torno de 218 millones de cabezas, igual yo dije a poco. El Paraguay tiene mucho menos, porque también la cantidad y el tamaño del país, pero ustedes son los mayores exportadores de carne del planeta. ¿Sabe por qué se debe eso? La calidad que estos señores están haciendo. Solo con la calidad nos conseguimos abranger, adentrar al mercado europeo, al mercado asiático, al mercado americano. Solo con la calidad que nos vamos conseguir hacer, probar, hacer con que nuestro producto pueda, sí, tener permanencia en estos países desarrollados. En ese sentido, cuando estaba cerrando su trabajo aquí en el corralito, decía que vale la pena invertir por genética y se está viendo resultados. Y mencionando también lo que estaba diciendo, nuestros animales acá en Paraguay no se diferencian mucho de lo que son animales abozal y acampo. O sea, ese mismo animal para genética es súper adaptable al campo. Sí, muy bueno el su comentario, porque cuando yo dije aquí a poco que vale la pena invertir, vale la pena pagar un precio un poco mayor en un reprodutor o en una fêmea de esta aquí, porque esto no es gasto, esto es investimiento. Solo tiene retorno y investimiento en calidad. Aquí no está llevando un animal, aquí no está adquiriendo un animal, usted está adquiriendo un pacote genético. Un pacote genético que usted va a colocar dentro de su propiedad, para que esto pueda alavancar el su rebanho, y, consequentemente, alavancar toda la pecuaria nacional. Cierto? Y cuando nos hablamos, aquí no tiene tanta diferencia con relación al Brasil, con la genética que está utilizando, y cuando yo digo que nosotros, brasileños, necesitamos ver lo que ustedes están haciendo con los animales de Bursal, porque es próximo de los animales, de las ganaderías y de los animales de campo, y es eso que tiene que ser hecho, sí. La pecuaria es una sola. No puede existir Bursal y campo. La diferencia es que los animales que vieran para el Bursal, tuvieron un tratamiento diferente, pero la genética es la misma. Es la misma cosa de la relación, y eso yo falo bastante, de la Fórmula 1 para la industria automóvilística. La Fórmula 1, claro, logicamente, no va a pegar un carro de Fórmula 1 y salir andando en las ruas, pero nosotros tuvimos una evolución en la industria automóvilística, por causa de la Fórmula 1. Nosotros tenemos ingestión electrónica, nosotros tenemos carros automáticos, y eso solo la Fórmula 1 dio a la industria automóvilística. Y así es en la pecuaria. Lo que nos hacemos con los animales, allí dentro de la pista, estos animales son la maximización de la genética que está en el campo, y esa genética que tiene que ser utilizada para poder evoluir, para poder siempre alavancar más la pecuaria. El profesional destacó el trabajo que vienen realizando los productores paraguayos y se mostró sorprendido por el nivel genético que logró la raza Nelor en el país que se expuso durante la expo. La ganadería nacional se lució ante los ojos del mundo con el despliegue de genética de punta. Las diferentes razas presentaron los mejores ejemplares en pista. El productor cabañero Rodolfo Grau nos habló sobre cómo Paraguay se convirtió de productor de carne a exportador de genética. Sí, estuvimos compartiendo hoy una charla sobre lo que es el programa Mejoramiento Genético, lo que es la genética, la producción, lo que es el negocio ganadero, y hablamos también un poquitito de práctico de lo que son los tiempos, las inversiones que se necesitan y cuándo se podría pretender un retorno. Y el potencial va a ser cada día más. La situación económica, lastimosamente, la pandemia más, todos los problemas económicos que hay en el mundo, creo que viene un momento bastante complicado para el comercio en general. Pero es una gran oportunidad al mismo tiempo para que la gente invierta en el campo, que vea que la ganadería es un gran rubro, que tiene también sus facetas, que hay que entender bien el negocio ganadero, los tiempos, el know-how, pero es un negocio que tiene muy alta tasa de confiabilidad como negocio financiero. La Expo es una gran oportunidad para que la gente pueda venir a mirar el ganado de distintas razas, distintas especies, de distintos medioambientes. Es un gran momento para poder vender, es un gran momento para poder comprar mercaderías comprobadas, con mucha confiabilidad. La primera semana es juzgamientos con algunas ferias, la segunda semana son negocios, básicamente. Muchas ferias, mucho intercambio, mucho estar presente con el ganado para explicar la característica donde está tu campo y hacer negocio en el momento o hacer negocio un poco más en el futuro. ansiábamos esto de los productores, necesitábamos los productores, tanto el comprador como el vendedor y creo que estamos con un éxito muy grande, las ferias están yendo muy bien, tenemos una prueba palpable, el Congreso Mundial de la Raza Brahman que vinieron delegaciones de todo el mundo, hasta Zimbabue, vinieron gente de Filipinas, por ejemplo, el ganado se vendió a distintos países, también se están exportando ganados que se presentó acá en la Expo, entonces la gente tiene que entender de que la ganadería puede ser una muy buena alternativa para venir a invertir y sobre todo es un gran modo de vida, porque la delicia y el placer de estar en el campo, de estar en contacto con la naturaleza, de no estar pendiente del reloj, dejar un poco del Whatsapp y dejar un poquitito del veroreí que se vive en la ciudad o ese mundo terrible de una jungla de cemento, es mucho más sano estar en el campo. Tenemos que valorar nuestro país, Julito, lastimosamente nosotros los paraguayos nos damos el crédito que merece nuestro país, hay gente como la charla que estuvimos recién, gente de Alemania, gente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, inversionistas de otros países también que estaban presentes escuchando, preguntando sobre el medio ambiente, ecosistemas, sobre el TIR, el BAN del negocio financiero, hablamos de créditos, hablamos de tasas de créditos, de retornos. Fue una charla muy linda, muy interactiva, como estuviste participando y me gustaría que vengan mayor cantidad de gente a participar de la Expo Rueda porque sin ninguna inversión poder venir a participar de esto te da un retorno enorme como empresa, ¿verdad? Bueno, si dividimos por rubro de producción, la agricultura fue un golpe devastador, ¿verdad? La soja salió muy mal y también el pequeño productor que plantó otros rubros de autoconsumo o de renta primaria salió muy, muy golpeado. ¿Qué está ocurriendo hoy? Empezamos, como sabes, la cosecha de la safriña, está yendo bien, entonces la gente, siempre el productor primario es muy optimista, realista, pero muy optimista, nunca va a perder la fe por el mañana. Pinta de que vamos a tener un poco de flujo de caja para poder pagar nuestras cuentas, poder refinanciar las cuentas que quedaron a uno o dos años de plazo y si hablamos climatológicamente se pronostica un año neutro hasta hoy. Entonces esperemos de que eso pueda cambiar un poquitito, hacer un año con un poco más de lluvia y poder salir adelante de esto. Con respecto al año ganadero que nos queda, el invierno fue bastante benévolo, esperemos que tengamos este calorcito se mantenga, esperemos que vengan unas lluvias tempraneras para poder empezar a hacer los servicios y poder tratar de normalizar lo que es el cronograma de actividades en el campo. El ánimo está muy levantado, el ánimo está muy bien, el ánimo está muy fuerte, siempre se caracteriza por eso, pero hoy verdaderamente ya tuvimos en septiembre el año pasado, te acuerdas en la expo de primavera que hicimos, fue un globo sonda que salimos todos bastante confiables en que va a ser alentador, hoy vemos que es mucho más, ese feeling es mucho más fuerte, es mucho más sustentable, los precios están acompañando, hay mucha gente que están averiguando por amigos, preguntando también a la gente que vende semen, hay mucho interés de volver a hacer programas de inseminación que el año pasado mucha gente no hizo por el problema de fuego, por todo el efecto colateral que se tuvo con ese sistema, mucha gente hizo monta natural, hoy mucha gente está queriendo hacer programas de inseminación y si hablamos de más o menos el rodeo nacional, creo yo y hablando con amigos está el 10% del rebaño está en inseminación y este año yo creo que podemos hacer un pequeño golpe y levantar más, entonces te va a dar mucho más calidad de producto también al mismo tiempo. la feria con mayor volumen de ventas fue la de la raza Brahman que generó 2.084 millones de guaraníes en la primera semana de la expo nacional e internacional de ganadería se procedió al juzgamiento de animales a bozal, fue una verdadera demostración del potencial de la ganadería paraguaya porque las pistas estuvieron colmadas de ejemplares de alto nivel, el número de expositores experimentó un crecimiento del 33% en comparación a la anterior edición, en el sector ganadero participaron las razas Brahman, Brangus, Bradford, Nelor, Cenepol, Santa Gertrudis, Pollet, Hereford, Orlando, Angus, Limusín y Hereford. Pudimos visitar el galpón de la raza Cenepol y conversamos con el gerente general de la Asociación Paraguaya de Creadores de esta raza, Rafael Angul. Realmente venimos trabajando arduamente, incansablemente con la raza, con los socios, con los interesados también, a tal punto que este año por suerte pudimos mantener ese número promedio de animales, superándolo del año pasado. Evidentemente, siempre uno quiere ver el galpón completo, el galpón lleno, ¿verdad? Pero yo creo que de aquí a unos dos años vamos a estar, digamos, abarrotados acá de la raza. Realmente, lo que nosotros buscamos con el Cenepol es que esta sea una herramienta para todo criador, independientemente del lugar donde él esté desarrollando su explotación agropecuaria. El Cenepol tiene, entre muchas características positivas, el gen del pelo corto. Este gen del pelo corto es identificable vía los tex genómicos que se están, de a poco van a ir implementándose hasta tal punto de llegar a ser una normalidad en nuestro país. Otra característica que tiene es que tiene las glándulas sudoríparas muy desarrolladas y la nariz, el tamaño y la forma de la nariz también le permite esa oxigenación y el intercambio gaseoso más eficiente. Todo esto es evidentemente con bases científicas y estudios que se realizaron. No es algo que uno dice por decir. Entre otras características que tiene es que es mocho natural. No hay animal Cenepol con cuerno ni con toquito ni con... ni hace falta hacerle como un descorne al ternero. No hace falta hacerle pasar por ese proceso para muchos traumático para el animal. Entonces, te permite de alguna manera hacer una ganadería un poco más eficiente y un poco más fácil. En este mundo que cada vez todo se complica más, es una herramienta que te permite realmente dar ciertas facilidades. al ser un animal de repente chico al nacer no hay partos distóxicos. La habilidad materna de las madres es realmente impresionante porque uno se da cuenta con que el ternero nace liviano pero te llega al destete con un peso sin necesidad de darle algo extra más que interesante. Sobre todo para el productor desde mamante o el productor de cría. y son características que uno tiene que ir buscando e ir seleccionando en un animal. Bueno, la raza realmente nace a inicios y mediados del siglo XX en la isla del Caribe que se llama Sankra que es de los territorios de las Islas Vírgenes donde un ganadero que se llamaba Henry Nelfrop cruza animales Red Pole que es uno de origen europeo con un dama que es un taurino también de origen africano y esa primera cruza él vuelve a retrocruzar con un Bostaurus que se adaptó a las condiciones de la isla. De esa cruza que él hace vuelve otra vez a hacer un manejo de selección buscando tres características principales calidad de carne habilidad materna o sea producción de leche y mal sedumbre algo muy buscado y algo que nosotros nos enorgullece de esta raza es lo manso que son no solamente el animal de bozal sino el de campo uno se acerca sin ningún problema al animal y no corre ese peligro de embestida en el 96 inicia más o menos el interés del Paraguay por la raza Cenepol la familia la familia Pereira son los que realmente traen esos primeros embriones al Paraguay recién en el 98 llegan los embriones nace en el 96 el interés en el 97 como que empiezan los pedidos que todo lo traemos que combinaciones y para el 98 arriba en los primeros ejemplares genéticos de la raza allí se fue evolucionando se fue adaptando se fue buscando también un Cenepol que sea realmente productivo para lo que es el Paraguay porque evidentemente cada país busca adaptar o busca adaptarse al animal que le va a funcionar no solamente en un cierto territorio del país sino en todo el país luego de esa primera importación en el 98 en el 2006 se inicia lo que es la Asociación Paraguaya de Criadores de Cenepol inició si mal no me equivoco los registros me van a desmentir con unos 5 socios 5 personas que apostaron a la raza hoy día estamos con un registro de 62 criadores obviamente tenemos contacto con mucha gente que tal vez no es socia pero que utiliza mucho la raza sobre todo para los cruzamientos industriales por las bondades que tiene la raza a la hora de hibridar y básicamente eso nos enorgullece realmente ese crecimiento tal vez no tan explosivo como se dio en algunas asociaciones pero si un crecimiento muy firme y constante a lo largo del tiempo la asociación viene trabajando hace mucho tiempo con buscar ese animal ideal para este país en este país el animal tiene que ser un animal carnicero un animal precoz un animal que se adapte las condiciones de este país son muy duras y son muy cambiantes en cortos periodos de tiempo tan solo hoy marcaba frío ahora hace calor y el animal tiene que aguantar eso es inevitable que en el campo sobre todo haya inconvenientes o cambios de temperatura de clima de sol de lluvia y el CENEPOL realmente es una herramienta que te permite adaptarte a esas condiciones o sea que te da un manejo de cintura la voz productor como para ir adaptándose a esas condiciones se buscó un animal carnicero como dije aumentar los cortes posteriores darle más profundidad al animal abrirle la culata abrirle el pecho que sea realmente una caja del animal sin perder obviamente la funcionalidad del prepucio correcto porque los campos del Paraguay muchos son sucios o no tienen esa limpieza digamos perfecta que de repente se ven las fotos entonces al tener un prepucio corto el animal el reproductor dura más en el campo tiene menos problemas de apistolamiento cirugía otro punto que se evitó y se está evitando perder obviamente es el tema de la circunferencia manejamos buenos parámetros de circunferencia que es un indicativo a través de la precocidad sexual que nosotros queremos que nosotros decimos que tiene esta raza también en lo que fue la hembra evidentemente es toda la parte de buenas ubres las ubres correctas los pezones correctos buena habilidad materna y obviamente tanto en machos como en bra no perder esa mansedumbre que tiene el animal en lo que es grados de sangre por así decirlo el cenepol inicia o sea uno llega al puro prácticamente en tres cruzas se inicia con el cruce de la S1 que es un animal base por un toro puro de pedigree si cumple todos los requisitos de la asociación para registro este animal se registra como un S1 en caso de no cumplir con todos los parámetros fenotípicos de la raza este animal no llega a registrarse pero sirve como base para un cruzamiento de vuelta por un animal puro para que salga ahí un S1 en caso de que si sea un S1 este animal se vuelve a cruzar con un puro y allí ya te da un puro de pedigree es un puro por cruza pero nosotros en la asociación no distinguimos entre como de repente distingue Brasil entre un PO o un PC para nosotros el animal es puro y tiene por qué porque cumple con todas las características de ser un animal puro en lo que es juzgamiento nosotros solamente habilitamos hembras S2 para juzgar y machos solamente PP o sea lo que entra a competir es hembra S2 PP y macho PP lo que es S1 no compite ¿por qué? porque de repente las combinaciones o fenotípicamente no llegan realmente a un grado de estabilización para que vos digas esto es un cenepol 100% porque el grado de sangre no lo es entonces se evita un poco caer de repente mucho en lo que es visual y no necesariamente en lo que es de por sí el animal también tenemos reproductores de campo algo muy que de repente mucha gente quiere un animal que viva y se mantenga y sea de campo al igual que tenemos animales de bozal muy lindos también realmente yo creo que que si todo sale bien vamos a estar rompiendo una vez más paradigmas y rompiendo lo que es récord en cuanto a precios de animales y y nada realmente agradecido con la asociación y con todos los socios por siempre apostar por uno por la tecnología y otro por por la raza muchos centros genéticos o vendedores de genética como el caso de Genetics genética americana y el álamo por ejemplo cuentan con realmente una linda batería de reproductores el álamo por su parte tiene muchos reproductores nacionales algo que que yo creo que es digno de resaltar porque porque el cenepol paraguayo es la base del cenepol brasileño que hoy día es el productor más grande en el mundo que hay de cenepol y realmente tenemos que estar orgullosos como asociación que todo ese gigante nació de acá y los reproductores de acá tienen el potencial realmente para competir a cualquiera de allá y de hecho que lo hacen tenemos dos reproductores que están después prácticamente de estar seis siete años evaluándose en el Brasil siguen manteniéndose en el top cinco por ciento superior de la raza son de productores diferentes que eso realmente como asociación nos llena de orgullo saber que el cenepol paraguayo sigue peleando allá arriba y también en lo que es un poco de lo que es tecnología este año volvimos a ser la central o sea está volviendo a ser la central de reproductores es el cuarto año consecutivo que venimos trabajando con los machos y el segundo año consecutivo que venimos trabajando con las hembras nosotros allí buscamos sacar reproductores con índices productivos que se heredan que tienen un carácter heredable interesante positivos todos aquellos animales que no cumplan con los estándares fenotípicos como productivos no van a salir de remate con que con el objetivo de que yo vendedor me evite vender animales que no van a mejorar la ganadería y que yo sepa que línea en que estoy flojo que tengo que mejorar y yo comprador pueda decir compro un producto que sirve que funciona y que me tiene que transmitir esto es una realmente una herramienta que te permite al comprador y vendedor ganar una relación ganar-ganar que yo creo que como asociación uno de los objetivos principales es que los socios crezcan mediante el crecimiento de la raza realmente algo que todos tenemos que tener en cuenta es que la ganadería no es solamente el productor grande aquí hay realmente si se junta toda la cantidad de cabezas que maneja el pequeño a mediano productor es interesantísima la cantidad de animales que salen y obviamente el mejoramiento tiene que ser para todos ¿verdad? con el CENESPOL ¿qué buscamos? que sea un animal accesible para todos que la genética sea accesible para todos y que el mejoramiento sea para todos ¿verdad? realmente un animal que al pequeño productor le sirve y le funciona de hecho como mencionaste muchos de esos criadores que fueron beneficiados con el programa del viceministerio de ganadería se hicieron socios después de unos años de la asociación al ver realmente las bondades y lo que transmite el CENESPOL en sus progenies ¿verdad? siendo inclusive ahora realmente compradores inclusive de genética y es algo que yo creo que se tiene que apuntar ¿verdad? no se puede dejar de lado a nadie acá todos tienen que crecer todos tienen que mejorar porque el objetivo realmente yo creo que no solo de esta asociación sino de todas es empujar la ganadería paraguaya para adelante que tenga los mercados que se merece que tenga el posicionamiento en el mercado que merece porque realmente la calidad que estamos manejando no solamente en CENESPOL sino también en las otras razas como la Brangus la Brahman teniendo la Brasford teniendo campeones en el Horn para no dejarle de lado a nadie teniendo campeones mundiales dentro de lo que es es realmente algo que no solamente debe ornullecer al criador o a la raza sino al país ¿verdad? porque es una vidriera para todos así como fue el mundial Brahman que no solamente la gente venía a ver Brahman mucha gente pasaba por el galpón preguntaba en los otros galpones y realmente hay que empujar todos para adelante ¿verdad? evidentemente siempre uno salvaguarda sus realmente lo que uno quiere o los objetivos que uno lleva pero al final el macro acá es el Paraguay ¿verdad? Del juzgamiento de las razas en CENESPOL participaron unos 50 ejemplares de 15 cabañas diferentes durante la feria se produjo un hecho muy significativo para la raza la venta de un ejemplar para exportación al mercado boliviano se trata de una vaquilla S2 en el pol de nombre MDM Miss Yuteña RP 52 barra 2 proveniente de la cabaña Mosho Puta propiedad de Olivia Bresano Beach Doldam la expositora más joven de la Expo 2022 fue adquirida vía online por la cabaña San Pablo de la localidad de San Javier de Bolivia así podíamos disfrutar de lo que dejó esta edición de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso si bien el año pasado estuvimos contanto con la Expo Ganadera 2021 esta vez pudimos ser partícipes de esta gran fiesta que reunió a todos los sectores más importantes del país y por supuesto la ganadería estuvo de fiesta en el marco de la misma tuvimos la presentación del Congreso Mundial de la Raza Brahma un antes y un después dentro de la ganadería se marcó por este y por muchos acontecimientos más en esta Expo que sin dudas volvió y volvió para ser feliz a muchos de este sector muchísimas gracias por habernos acompañado por aquí nosotros ponemos el punto final pero nos encontramos en una próxima edición de Calidad Ganadera Chau 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 ¡Gracias!